Metaknim, dale, Daf, dale de Tamudvet, las últimas dos palabras del Daf. Dice así, metaknim es kilkulehamayim, se puede arreglar las aguas, las aguas que se arruinaron en Reshutarabim, ¿qué es kilkulehamayim? Estamos hablando de unos pozos, los pozos de agua, que es para tomar, están en la calle y es para tomar agua, y kilkulehamayim es lo que arruina el agua, el agua arruina, o sea, provoca que se vaya desmoronando la pared del pozo, eso es kilkulehamayim, se caen piedras, caen cascotes de la misma pared y se van al fondo y automáticamente se ensucian las aguas, eso se puede, se puede arreglar lo que arruinaron las aguas en la calle. Y la Mishnah dice, acá dice Bejulé, pero el Bejulé quiere decir unas dos palabras más que dice la Mishnah, que es Bejotetim Otam. Bejotetim Otam quiere decir que se puede, bueno, limpiar, es sacar todo eso, es limpiar toda esa basura que sale de la pared, todos esos pedacitos de piedra que se caen de la pared. Esto dice la Mishnah, dice la Mishnah, lo único que está permitido es hatita, hatita es sacar todas las piedritas que están sueltas, pero cavar, cavar no se puede. Si cavar el pozo, lo que sea, no, no se puede. Así concluye la Mishnah, Amar Rabi Yaacov, Amar Biohanan, lo yagán o la yagán Rabin serigim Laem. ¿Cuándo estudiamos que no se puede cavar? Cuando el Rabin, cuando la gente no lo necesita. Abar Rabin serigim Laem, pero si la gente lo necesita, si el Rabin lo necesita, afilo hafirah mutar, se puede hasta cavar, si esto es Rabin, se puede hasta cavar en Olamoed. Pregúntale a Amar, así dice el Biohanan, pregúntale a Amar, vejir Rabin serigim Laem y Shale, dice de verdad, así es, así. Cuando el Rabin, cuando la gente lo necesita, ¿se puede? ¿Sí? Vea Tania, hay una barraita que dice que no. Dice la barraita, jotetim, borot, shehim, umearot, sheliahid. Se puede, jotetim, se puede limpiar, limpiar los pozos de Yahid. Benzarihlomar, she'l Rabin. Y no hace falta decir que si el Rabin se puede. No hace falta decir que no se puede cavar de Yahid. Muy bien, claramente, dice la barraita. ¿Cuánto va a decir? Sí, hola. ¿Bien? Benzarihlomar, sheliahid. Pensé que estaban preguntando. Benzarihlomar, sheliahid. Muy bien, entonces, que ve claramente, dice la barraita, en contra de Biyohanar. Biyohanar dice que si el sol es Rabin, se puede cavar. Y la barraita dice claramente que aunque sea el sol es Rabin, no se puede cavar. Dice la barraita, aunque el Rabin, o sea, el pozo es de Rabin. No se puede cavar, aunque Rabin, aunque lo necesitan el Rabin. Y entonces contra dice a Biyohanar. Dice la barraita, lo. Rabin, seliahid. Estamos hablando que no lo necesitan. Claro, el pozo es de la calle, es del Rabin. Rabin, pero el Rabin no lo necesitan. Por eso no se puede. Pero Biyohanar dijo que se puede cuando se puede. Cuando Rabin, seliahim, la em. O sea, son dos situaciones. El pozo es de Rabin, seguro, obviamente. Si Rabin, seliahim, la em. Si lo necesitan, dice el Biyohanar que se puede. Y si no lo necesitan, dice la barraita, que no se puede cavar. Muy bien. Dice la yemara. Dice la yemara que la barraita habló de dos cosas. Habló de un pozo de Rabin y en la reyá habló de un pozo de Yahid. En la cecefá, el pozo de Rabin, dijimos que no se puede cavar. ¿Por qué? Porque Rabin, porque no lo necesitan. Dice la yemara. Entonces la barraita está hablando que no lo necesitan. De Kabatá, en la reyá, cuando hablamos de Yahid, el pozo de Yahid. Y el Yahid no lo necesita. ¿Jatitá, Misharé? ¿Qué se puede, Jatitá? ¿Se puede limpiar un pozo de Yahid que no lo necesitas? ¿Se puede eso? Entonces, Beatáña. Y dice que no se puede, Jatitá, no se puede limpiar un pozo de Yahid cuando no lo necesitas. Dice la barraita. Borot, los pozos de Yahid con Simma y Bletoham. ¿Se puede acumular agua ahí? ¿Se puede mandar agua ahí adentro? ¿O guardar agua? Abaló, Jatitim. No se puede limpiar. Beló, Jafim, Etzitquem. Tampoco se puede revocar los pocitos que tiene, los agujeritos que tiene. Béjel, Rabin, Jatitim, Otam. Pero el de Rabin sí se puede limpiar. Béjel, Fim, Etzitquem. Y tapar los agujeritos. Que vemos claramente no se puede, Jatitim, no se puede limpiar los pozos de Yahid. ¿Por qué no se puede? Porque en Yahid, Tzitquem, Laem. Entonces, ¿cómo vamos a explicar? La Mishná, la barraita esta que acabamos de decir. Estamos hablando que en Rabin, Tzitquem, Laem. Y por lo tanto, también en Yahid, Tzitquem. Si, cuando en Yahid, Tzitquem, no se puede hacer nada. No se puede, Jatitim. ¿Sí? El Amay. La de Mara, ahora van a haber idas y vueltas sobre lo mismo. Hasta que lo va a terminar de contestar. El Amay. Béjel, Jatitquem. Entonces, la barraita que dijo que se puede, Jatitim. Que se puede limpiar un pozo de Yahid. Está hablando que Yahid, Tzitquem, que lo necesita. Ah, entonces, de Kabatá, Gaber, Rabin. Béjel, Jatitquem, Jatitquem. Entonces, la Cefá que habla de Rabin. También está hablando que Rabin, Tzitquem, Laem. Entonces, volvemos al mismo punto de partida. Jafirá, Miassir. El Bío Hanán permitió a Jafirá. Y la barraita prohíbe. Y siempre estamos hablando que esposo de Rabin. Y que Rabin, Tzitquem, Laem. Entonces, ¿por qué? Entonces, estamos contradiciendo a El Bío Hanán. Entonces, El Bío Hanán. Pregunta para El Bío Hanán, ¿no? El Bío Hanán dijo que no se puede, Jafirá. Perdón. El Bío Hanán dijo que se puede, Jafirá. Y la barraita dice que no. Y nuevamente dice El Bío Hanán que Jafirá se tiene que poder. Igual que El Bío Hanán. Batania, Borot, Shechim, Borot, Shechim, Umearot, Sheliahid. Con Simaym. O sea, El Bío Hanán ahora, aparte de El Bío Hanán que dijo que se puede cavar. Trae una barraita. Que dice lo mismo que El Bío Hanán que se puede cavar. Entonces, ahora ya va a haber problema de barraita a barraita. Se puede cavar los pozos de Rabin. De Rabin, Shechim, Laem. O no se puede. Eso es lo que trae acá. Batania, Borot, Shechim, Umearot, Sheliahid. Los pozos de Umeahid. Con Simaym de Tojam. Béjotetim, Otam. Se puede guardar agua. Se puede limpiar. A Beloyafirme, Sirkem. No se puede revocarlos. Alisarle los agujeritos. Béjotetim de Tojam. No se puede... No, esto no va. Esto es un taute en la irsa. No va porque ya dijimos que a Jotetim se puede. Béjotetim, Otam, Besid. No se pueden revocar con Cal. Béjel Rabin. Jofrim, Otam. De Rabin se puede Jofrim. Igual que Revío Hanán. Estamos contradiciendo, están contradiciendo esta barraita a la barraita que trajo anteriormente. Béjotetim, Otam, Basid. El borde de Rabin se puede revocar con Cal. Entonces es un tema. Se puede, no se puede, como es. Era Calle Azkamaita. Entonces Calle. Se puede. Dijimos arriba que no se puede. Acá dice que se puede. Tariz, Agi. La respuesta es la siguiente. Vamos a explicar así. Vamos a explicar la primera barraita. En realidad, se puede cavar un pozo de Rabin cuando Rabin se dirige in Blaine. ¿Y por qué la barraita dijo que no se puede? No, la barraita no dijo que no se puede. La barraita la entendimos mal. Vamos a ver cómo se explica. Jotetim, Borot, Shelyahid. Se puede limpiar los pozos de Yahid. Que Shelyahid, Tarih Laem. Cuando el Yahid lo necesita. Ben, Tarih Lomar, Bishel Rabbim. Y no hace falta decir que si el pozo es de Rabbim, también se puede limpiar. Que Shelyahid, Shelyahid, Shelyahid. Siempre si lo necesitas. Si no lo necesitas, no. De Afilu Hafirah Mutar. Porque en Rabbim se puede Afilu Hafirah. Esto como repió Hanán y como la última barraita. ¿Por qué? Porque Rabbim, Shelyahim Laem. Porque lo necesita el Rabbim. Ben, Hofrim, Borot, Shelyahim, Marot, Shelyahid. No se puede cavar los pozos de Rabbim. Cuando? Beyeen Rabbim, Shelyahim Laem. Cuando el Rabbim no lo necesita. Ben, Shelyahid. Y no hace falta decir que no se puede cavar el de Yahid. De Jiyahid, Shelyahim. Y si el de Yahid no lo necesitas. Si no lo necesitas el pozo. Afilu Hafitana Measur. No se puede ni hafirah, ni cavar, ni hatitana, ni limpiar. Muy bien. Entonces ahí está bien claro que esta primera barraita habló en todas las situaciones. Habló de Borot de Rabbim cuando lo necesitan el Rabbim y cuando no lo necesitan el Rabbim. Habló de Borot de Yahid cuando lo necesita el Yahid y cuando no lo necesita el Yahid. Si no necesita, está todo prohibido. Si lo necesita, en Rabbim está permitido también Jafirah. En Yahid, Jafirah nunca lo permitió. Muy bien. Ahí está claro. Amar Abayé. La nuestra Mishnah no tiene el diuk. No hay que hacer el diuk de la Mishnah que Jafirah no. Hicimos un diuk en la Mishnah. Sí. Seguro que hay que hacerlo. Claramente hay que hacerlo. En Bihonah hizo diuk de la Mishnah y está muy bien hecho el diuk de la Mishnah. Que Jafirah se puede, dijo. ¿Sí? Eso es lo que dijo. Luego ya no le hacía en Rabbim. No, no. A Rabbim se dijo en la M. Jafirah o Jafirah muta. No el de Rabi Yohanan el primero. Dijo Jafirah el primero. La Mishnah. ¿Eh? ¿Quién está preguntando? Jafirah. Jafirah. ¿Quién está preguntando? ¿Cómo te va? Jafirah no. Cuando en Rabbim se dirigía en la M. ¿Está bien? Pero si Rabbim se dirigía en la M, se puede dar filo Jafirah. Así hay que hacer el diuk. La Mishnah no está mal. ¿Está bien? ¿Está? Muy bien. Está bien. Dice la Gemara. Amarra Bajem manitinda medaika. Ahí está. Ahí está. Ahí lo explica bien de la Mishnah. De la Mishnah se entiende esto, dice. Que se puede Jafirah cuando Rabbim se dirigía en la M. De Catane o Sim, Colso, Jafirah Bim. La Mishnah dice. O Sim, Colso, Jafirah Bim. ¿Qué es O Sim, Colso, Jafirah Bim? Se puede hacer todo Jafirah Bim. ¿Para qué aclaró? Si ya nombró uno por uno. O Sim, Colso, Jafirah Bim. Se puede hacer toda la necesidad de Rabbim. Dice la Gemara. Con la tuya, que es con el Jafirah Bim todo. ¿Qué viene a incluir? ¿La habla tuya, Jafirah? ¿No te parece que vino a incluir que también Jafirah se puede cavar? Que si es Jafirah Bim se puede cavar. Dice la Gemara. Ah, entonces ahí está, como Rubio Hanan. De la Mishnah sentimos Rubio Hanan. Díselo. La tuya, en realidad, viene a incluir otra cosa. No me hagas ese duk. No quiere decir que la Mishnah no está de acuerdo. Pero no me hagas el duk de la Mishnah. ¿Está bien? Porque dice, puede ser otra cosa que vino a incluir la Mishnah. No, la tuya de Tania vino a incluir esto que estudiamos. Se sale a arreglar los caminos. Y arreglar las calles. Y también arreglar los... Son todas clases de calles. ¿Sí? Que no haya pozos en las calles. Son, depende de calles, los caminos, la ruta, las calles, ¿sí? Los pasajes. Si se sale a... Y también a medir la Mishnah. Si la Mishnah tiene 40 CA o le falta. Dejó el Mishnah. Marguerito, Juan, Bain, C.A. Toda Mishnah que no tiene Shihur de 40 CA, hay que llenarlos. Y ahora, si no hicieron todo esto, si no arreglaron las calles, y vino uno, se cayó, se accidentó, lo que sea, y se murió. Toda sangre que se derramó ahí, ¿sí? Es como si el encargado que tenía que hacerlo, él es el asesino, tipo. Es como si él mató. Está bueno, Marguerito, Bain, Aleja, Damim, ¿está bien? Bain, Aleja, Damim, es el responsable de arreglar las cosas. Si no las hizo, sí, es como si mató él. Muy bien. Esto es lo que dice la Mishnah. Dice que lo que dijo la Mishnah, Colchor, Jerrabim, que se hace Colchor, Jerrabim, no vino a agregar que se puede cavar, que se puede cavar los pozos, Jerrabim, Jerrabim. Vino a agregar todos estos detalles que se pueden hacer en Falamuel. Colchor, vino a agregar todo esto. Dice la Mishnah, no, no puede ser que vino a agregar todo esto. Porque es Aved y a Cataniela. Pero esto está escrito claramente en la Mishnah. El Colchor no vino a agregar algo que está escrito claramente en la Mishnah. ¿Dónde está escrito claramente en la Mishnah? La Mishnah, se arregla a las calles. La Mishnah, se le agrega el agua. Pero sin Colchor, Jerrabim, la Tuyemah. Entonces, sin Colchor, Jerrabim, ¿qué vino a agregar? La Mishnah, confirma, concluye la Mishnah. La Mishnah, que Colchor, Jerrabim, vino a agregar, vino a aclarar esta parte. Que se puede cavar los pozos de Ravim, si Ravim se le agrega el agua. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos con otra parte. En Mishnah, Iniveta, Kebarot. ¿Se puede marcar los Kebarot? ¿Qué es marcar los Kebarot? ¿Qué es marcar los Kebarot? Marcar los Kebarot quiere decir que, bueno, en el cementerio no hace falta marcar los Kebarot. Pero seguramente conocen, en el cementerio hay una entrada de Koganim y hay una marca ahí. Hasta acá pueden ir los Kebarot, una marca amarilla, me parece que es. Que hasta acá pueden cambiar los Kebarot y más no. Esa es la marca que se hace en los Kebarot para que no se acerquen, para que no se haga tan mela persona. En Ciudadela hay una reja. Ah, hay una reja, sí. Bueno, en algún lugar vi una línea amarilla. Ah, me parece que en Lomas. Bueno, de todos modos, lo que la Mishnah está hablando es algo parecido a esto, pero no en un cementerio. Porque en el cementerio no hace falta marcar nada, porque vos ya sabés que ahí están los Kebarot. Lo que hace falta marcar, lo que necesitamos marcar, es lugares donde hay Zafek, si hay un Kebarot o no. Entonces vos, una persona que camina por ahí puede tener un Zafek si hay un Kebarot o no. Entonces vos tenés que poner una marca para que no se haga Tamey-Cohen. Igual si se hace Tamey-Cohen, digamos que no es tanta pérdida. El Kebarot se hizo Tamey, se va a hacer Taor, va a esperar siete días, va a ser Taor. El problema es, si pasa una Terumá por ahí arriba, en el tiempo que había Betamintas, si pasa una Terumá, se hizo Tamey-Aterumá y ya es un problema. Primero que se echa a perder, se desvaloriza. Si es una pérdida de Zed Mamón, se pierde plata si se hace Tamey-Aterumá. Por eso hay que marcar los lugares donde hay Zafek, Tumá, para que no tengamos este problema. Eso lo dice la Mishnah. Dice la Aymara. ¿Dónde está el Remed? Que hay que marcar los Kebarot en la Torá, estos lugares de Zafekot en la Torá. ¿De dónde? La Aymara trae un pasuque en Ihezkel. Dice el pasuque en Ihezkel. Cuando ves un etzem, un hueso de una persona, tenés que poner ahí un ziun. Ziun es una marca. Muy bien. Esto está en Ihezkel. Dice la Aymara. Es una pregunta que ya está varias veces en el ya, seguramente se lo acuerdan. Está bien. A partir de Ihezkel apareció el pasuque, apareció la laja, que hay que marcar los Kebarot. Y antes que exista Ihezkel, ¿cómo sabíamos que había que marcarlo? Que había que marcar los Kebarint. Dice la Aymara. Esto que dice, hay otra cosa, no importa. Bueno, ahora voy a decir qué es. Hay varias cosas que está escrito, por ejemplo, esto que dijo Rabajizda, que no se aprende de la Torá de Moshe Rabbenu. No se aprende de la Torá de Moshe Rabbenu, se aprende de la Torá de Moshe Rabbenu. Después, Arel Lev, también, es un sinónimo. Arel Lev, no quiere cumplir. Arel Bazar es una persona que no tiene brit milá. Lo yabo el miltash y ya tiene. O sea, un cohen que no tiene brit milá, Arel, no puede hacer la abodad del beta miltash. Así está escrito en Ihezkel. Ihezkel, 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 Manamar. Ahí se aprende que uno que no tiene brit milán no puede hacer la abodad. Pero antes que venga Ihezkel, ¿de dónde la aprendimos? ¿Dónde está? ¿Qué podía entrar? De pronto vino Ihezkel. O sea, que acá vemos varias cosas que antes de Ihezkel no estaban escritas. Y Ihezkel las dijo. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Y antes cómo se hacía? Dice la Aymara, el la que de Maraca, Mirla, el la, así era la Jale Moshe Mishinay. Y vino Ihezkel y puso un paso. Lo escribió en el paso, pero siempre existió. Nada más que antes no estaba escrito, porque era la Jale Moshe Mishinay. Y a partir de Ihezkel, está escrito en un paso. A Haname, acá también lo mismo. En la Maraca que se hace en los Kebarim. Gemara, Gamirla, es a la Jale Moshe Mishinay. Y puso, lo escribió en un paso. Muy bien, entonces, vamos a la pregunta que teníamos. ¿Dónde está escrito que hay que marcar el Keber? En Pazú tenía Ihezkel. Esa es primera opinión. La de Maraca va a traer varias opiniones. Rején, Amarabuziel, Bar, Beret, De Rab, Rabia Usiel, Rabá. ¿Desalteaste un rincón? Exalté, Rebia, Guamá. Rebia, Guamá, sí. Perdón. Rebia, Guamá, me daja. Rebia, Gua, hice otro paso. Tamé, Tamé, Ikra. Hice el Pasú, pero este Tamé, Tamé, Ikra está hablando en el mes. Ahora, pero no importa. Lo aplica acá. Turma, corat, lo, de Omer, lo, perosh. Tiene que ser que la Turma te dice, hola, acá estoy. alejate porque estoy acá y eso ¿cómo se cumple? marcándola le dejen amarrabuziel barberede rabuziel papá tumá corredlo en vez de lo peroya ¿sí explica? tameta meikra la tumá te llama te dice andate muy bien pregunta de Maravaila ajíudatá ¿qué? ¿y este pasuk de tameta meikra de Metzorá viene a decir que hay que marcar la tumá? a un nivel viene para otra cosa y cuando uno tiene un problema por ejemplo el Metzorá tiene un problema el fin de Sarat tiene que avisarle a toda la gente ¿no? hay que publicarlo para que la gente pida tefilá por eso se publica cuando una persona está enferma una persona necesita Rahamim de Borolán se publica para que pidan por él eso se aprende de este pasuk dice y es para esto que diga una vez tameta meikra porque dice ¿sabés qué quiere decir? llamad aprendemos las dos cosas una que cuando uno tiene un problema tiene que avisar avisarle a la gente para que la gente pida por él y la segunda es que la tumá te llama y te dice alejate que hay que marcar la tumá ahí dice otro pasuk que hay que marcar la tumá delante de un ciego no pongas un tropiezo o sea por eso hay que hay que marcar la tumá para que el ciego o sea el que no se dio cuenta que está la tumá no no tropiece con esto ¿sí? ¿cuándo se lee esto? ¿cuándo se lee esto? creo que es la Aftara de Kipur pero acá está diciendo que hay que liberar el camino o sea el camino tiene que estar libre de cualquier tumá no tenés que tropezarte con nada si hay una tumá marcala que no tiene que haber tropiezo el pasuk dice no tiene que haber tropiezo en el camino hay que marcar el camino si hay tumá marcala para que no vaya por ese camino dice prevenir la tumá poner una marca para que la gente nos acerque hay que poner vallas para que la gente nos acerque la tumá Rabena dice otro lugar otro pasuk ¿qué dice el pasuk? besam 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 derech es besam ¿no? besam derech er eno de yeya eloquim sam es el que hace simman sam migajón simman él tiene y hay que marcar hay que hacer simman donde no hay que caminar y la hermana ya que trajo este pasuk de besam derech trae una de las sobre esto toda persona que mide sus caminos y es de de ver la salvación de Borolam que es medir sus caminos esto es Raji dice dice siempre cuando hacemos una mitzvah alguna pérdida tenemos pero tenemos la ganancia que hicimos una mitzvah y cuando hacemos una vela alguna ganancia tenemos perdón cuando hacemos una vela alguna ganancia tenés por algo la hiciste pero por otro lado tenés la pérdida entonces uno siempre tiene que calcular que es más la pérdida o la ganancia me conviene o no me conviene entonces me conviene hacer la mitzvah por más que me provoca una pérdida y me conviene no hacer la vela por más que también me provoca una pérdida ese es el cálculo que la persona tiene que hacer a ese es el cálculo que hay que hacer y esa persona verá no digas no digas besam sino besam es como mirayón tasación que hay que calcular hacer cálculos antes de hacer algo a ver si me conviene o no si besam quiere o no muy bien y la semana trae un masé para entender un poquito mejor que quiere decir el bien ahí había la ultimidad de jolio más de maxhele el bien ahí tenía un alumno que todos los días hacía preguntas siur no siur lo veía siempre le preguntaba cosas al rabo se la pasaba preguntando de shabbat de rigla cuando era shabbat del ha que el rabo da una de la ya y hay mucha gente en la de la ya lo hababa maxhele ahí no preguntaba si por qué porque si vos le preguntás al rabo en público la mitad de siur a mucha gente puede pasar vergüenza si no sabe la respuesta si no siempre hay que preguntar caré a ley y el rabo se puso contento con el bien ahí porque dijo vos sos muy inteligente vellán derech eleno y villagero vos medís tus palabras vos pensás bien antes de hacer algo cuándo hay que preguntar cuándo no hay que preguntar seguro hay que preguntar porque hay que aprender pero no siempre hay que preguntar porque el rabo puede pasar vergüenza entonces ahí eleno y villagero lo felicitó por su conducta muy bien no romper más nada si muy bien muy bien no cuando uno hay que preguntar pero si ves que el rabo se empieza a trabar chao dejalo seguir no 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 después agarrarlo a solas estamos romper no entiendes hay una cosa la cosa se puede preguntar de la niana en el que uno está no puedo ir y preguntar che la página ve que me dijiste allá bueno bueno no puedo ir a eso te tengo que preguntar lo del momento no lo de hace dos, tres días cinco días bueno bueno está bien cada uno sabe estamos romper más en metzainim luego el kazai minan met no siempre hay que marcar volvemos a nuestro tema alemana no siempre hay que marcar la tumba no se marca un kazai del met no se marca si hay un kazai de un huesito kazai de un met un pedacito de carne kazai de un muerto enterrado en algún lugar en la mitad del campo donde sea no hay que marcarlo veló al et sem kaseorá tampoco un huesito de la medida de una cebada que está ahí tampoco hay que marcarlo veló al tabar llenamente también veo él ni se marca algo que no tiene tumat de ogel si parece que estas tres cosas kazai del met sem kaseorá y estas dos cosas perdón no tienen tumat ogel o sea la marca que se hace se ve de acá que es para que o sea uno pasa con una terumá por ahí arriba hace ogel y se va a hacer tamé o sea el problema es por ogel si vos no la tocaste la tumá la por ogel pasaste con la terumá por arriba entonces las cosas que no tienen tumá de ogel no hace falta marcarlas por eso un kazai del met no tiene tumá de ogel un et sem kaseorá un huesito kaseorá con una cebada no tiene tumá de ogel por eso no hay que marcarlas al metzainim a la shidra y es un problema en realidad ahora decir de manera que es un problema marcar donde no hay que marcar ¿por qué? porque estamos hablando de neres israel donde hay terumá y no podés molestar a la gente o empezar a hacer tamé todos los lugares de neres israel y ahora no se puede caminar por acá no se puede caminar o sea hay que marcar lo que corresponde nada más no hay que pasarse la raya y marcar de más es un problema ahora lo va a decir la de mar al metzainim a la shidra pero si se marca donde hay enterrada una shidra la shidra es la columna vertebral la columna vertebral es una una parte importante del cuerpo que tiene tu madre ogel para google o el cráneo si hay un cráneo enterrado eso si es importante tiene tu madre ogel hay que marcarlo ve al roc vinian ve al roc vinian cuando está la mayoría del vinian de los huesos la mayoría del vinian del cuerpo del esqueleto humano ve al roc vinian y la mayoría de los miembros roc vinian aunque no sea la mayoría del cuerpo pero la mayoría de los miembros por ejemplo entre varios no hacía falta que diga todo esto no hacía falta que lo diga si ya dijo callá y te meto y de estas cosas son más grandes que una esen no estas para callá y met y esen no se marca no claro no tiene que ser esto dapka claro vos decís que pasa lo que está en el medio entre un callá y una una sidra tiene más que una tiene que ser una sidra menos que eso menos que sidra no se marca eso es lo que está diciendo pero ahora vamos a ver que pasa con el callá pero en realidad lo que metame veo él es sidra gulgolet robinian robinian eso sí se marca pero todo lo que sea menos que esto no ahora igual lo que vos estás preguntando ya es una semana más complicada es una semana que está en en tarot una semana de tarot me parece una misión en tarot que bueno que no tiene que ver con lo de acá por eso no sé todos los detalles no pensé tenés razón la pregunta pero no 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 lo pensé eso pero no quedamos no quedamos en que tengamos preguntas al rap de temas que no estábamos tratando pero bueno bueno pueden preguntar pueden preguntar pero si contesto rápido pero también me tomas de ojen dice si 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 pues la sidra es un solo hueso pero tiene tomado él la sidra si es un hueso grande tiene tomado él porque es grande porque es una parte importante pero menos que esto ya no está bien ahora dice así ve me tainim estoy bien ahí ahí estoy ve me tainim a la pataot no se marca un lugar donde seguro está la tumba que vos vas y la ves eso no hay quien marcar o sea el cementerio no se marca ya está ya lo ves a la me tainim a la cefecot se marca donde hay zafek ahora vamos a ver donde hay zafek qué es esto ve lo de más cefecot que es donde hay zafek cejajot ufraot ubetapras tres lugares hay que marcar cejajot cejajot es nilayon secaj ahora vamos a explicar qué es feraot también es otra otra cosa que ya lo vamos a explicar y la otra es betapras que también vamos a explicar tres cosas la barraita sigue y después va a aclarar todo esto ve me tainim maadim si un bincón tumá no se pone la marca en el lugar de la tumba acá está la tumba acá es la marca porque vos llegaste ahí y de pronto te encontraste con la marca y ahí está la tumba y ya está o sea hay que ponerlo un poquito antes para que puedas prevenirte y darte cuenta que ya va a llegar celola afsir de Tadarot ve mar 15 un bincón tumá tampoco podés alejar mucho la marca del lugar de la tumba celola afsir de Terez Israel porque si no estás perdiendo todo el Israel si de cada tumba alejás dos metros te quedaste sin tatotameya entonces ni muy cerca ni muy lejos es intermedio pregúntale Mara vamos a empezar a analizar la barrita vamos a analizar ahí está un poquito Albert se puede aclarar lo que vos preguntaste pero Kazai del Met no tiene tu madre oe es así si estudiamos no me dice nada el ome se metame oe Kazai del Met Kazai del Met si metame oe entonces hay que marcarlo porque decís que no aceptame oe amor papá dice papá acá el motivo es otro estamos hablando que hay un Kazai justo justo Kazai justo porque este Kazai hay un Kazai justo un Kazai enterrado ahí en ese lugar en no sé en 15 días digamos se va a consumir y va a haber menos de Kazai en pocos días ¿no? y entonces vos lo marcaste la marca va a quedar para siempre eternamente va a quedar la marca pero y el Kazai se disminuyó quiere decir que marcaste un lugar donde dentro de 15 días ya no va a haber más Tumá entonces mejor no lo marques porque Mutabi se le fue a la Terumá de Kodashim le fui ya mejor que pase alguien por ahí y se va a hacer Tamé 10-15 días el que pasa por ahí se va a hacer Tamé y va a tener que quemar su Terumá y su Kodashim y que no quede siempre Tamé donde no corresponde y donde no hay más Tumá ¿está bien? entonces por eso no lo marques o sea no porque Kazai del MED no tiene Tumá de OE el Kazai del MED tiene Tumá de OE acá el motivo es otro porque no se marca no se marca porque en pocos días se va a reducir el Shibur de Kazai y ya no va a ser más Tamé entonces no tenemos que agregar Tumot por todos lados muy bien VLVM se va a degradar y se va a hacer polvo claro aunque no se haga polvo pero va a ser más chiquito ¿está bien? se va a hacer más chiquito entonces no va a tener Shibur y no va a tener más Tumá entonces mejor claro ¿sí? ¿se entiende? ¿pero no es Kazai? ¿no es Kazai? no, Kazai dijimos Kazai también Meme también ¿dónde? el ASM eso el SM Kaseora el SM Kaseora es igual es Metsunzan también acá es Kazai y el SM Kaseora es no también el SM Kaseora es más chico que un Kazai claro pero WS es bueno igual no sé muy bien los Shiburí cuándo metame veo el no sabes cuándo metame veo y cuándo no metame veo ¿está bien? muy bien velo en hace fecot seguimos analizando la barra y tal ¿cuáles son los fecot? cejajot u fraot ¿sí? dos cosas dijimos tres pero vamos a analizar dos cejajot y peraot ¿qué es cejajot? cejajot es ilana me cejalares es un árbol que hace secaj sobre hace sombra sobre la tierra sobre el piso ¿está bien? ¿qué pasa? digamos que hay un mete enterrado muerto enterrado abajo hay toda una serie de árboles en un campo y hay un muerto enterrado abajo de un árbol no sé cuál es entonces tenés que marcar cuál es eso es cejajot porque al haber los muertos acá el valli aclara que los muertos se enterraban en lugares donde hay sombra por eso si hay un campo con árboles y sabés que hay un muerto ahí seguramente está abajo de un árbol ¿está bien? ahora ¿en cuál está? no sé es un problema entonces ¿qué hago? tenés que marcar el lugar exactamente donde está para que no hayas afex sino todos los árboles van a ser todos también no podés caminar por ninguno lo tenés que marcar el lugar eso es cejajot uperaot que es peraot abanín peruot son piedras antes las piedras eran grandes las piedras de las paredes una muralla que tiene piedras está hecha de piedras no eran los ladrillitos de hoy en día eran piedras grandes por la del cócle la siguiente pasa un poquito más chica pero sobresale abanín peruot hay otzol minakier sobresalen un poco del cerco y entonces hace sombra eso produce más sombra al lado de la pared entonces se puede ver un muerto enterrado abajo de una de esas de esas sombras entonces por eso tenés que marcar exactamente donde está ¿está bien? eso es cejajot esto es cejajot y esto es peraot ahora la tercera es beta peras beta peras ¿no es porque hace hoy el árbol la rama del árbol? no, no da porque hace hoy hoy lo vas a hacer vos cuando camines por ahí con la terumá ¿está bien? no es ese el problema el problema es porque hay sombra dice Raji porque el árbol hace sombra y podés llegar a enterrar abajo de un árbol y lo mismo la pared hace sombra el ladrillo hace sombra y podés llegar a enterrar ahí muy bien beta peras ¿qué es beta peras? ¿qué dan? hay dos beta peras les voy a anticipar dos clases de beta peras que va a decir la de Mara beta peras es un campo hay un campo que enterraron un muerto ahí no sé dónde está está perdido o sea que el muerto está entero pero no sé en qué parte del campo puede estar acá en cualquier lugar puede estar que todo el campo está en el mismo es un problema y ahora hay otro beta peras que es que hay un muerto enterrado pero alaron el campo y lo desparramaron por todos lados o sea el muerto es dedicado o sea el muerto se descuartizó todo se rompió todo cuando pasaron el arado y hay huesitos por todo el campo ¿está bien? los dos tienen esa afecto más porque ¿dónde está? caminás por ahí y hay un huesito acá un huesito acá un huesito allá y el otro campo que está hay un muerto entero y no sé dónde está también está acá está acá justo donde yo camino va a estar puede ser entonces ahí hay esa afecto que hay que marcar vamos a hablar de eso beta peras ¿qué pasó con el beta peras? el que hara un queber va a hablar el primer caso el que hara un queber o sea que lo mandaron el muerto se rompió todo y se fue por todos lados ese campo se transforma en beta peras esto es afecto humano ¿y cuánto es el espacio que se hace beta peras? ¿hasta cuándo? me lo mane me ama lo que camina el arado 100 amot hasta 100 amot de donde estaba el queber 100 para acá 100 para allá después más que eso no va en no van los restos de muerto muy bien esto es beta peras por eso hay que marcar ese beta peras porque esa fe no sé dónde está marcarlo como que está todo también dice la demanda pregunta de la demanda beta peras mi meta me doel pero el beta peras si realmente tiene tu madre oel si es así la demanda dice que no tiene tu madre el beta peras ¿qué pasa? a una persona que está yendo a hacer corba pesa el pesa está yendo a hacer corba pesa y tiene que pasar por un lugar por un campo donde es beta peras que hay un muerto desparramado por todos lados ¿cómo hace? si entra así nomás se va a hacer también no va a poder hacer corba pesa entonces ¿qué hace? se sopla ¿sí? o con el viento o sopla de alguna manera o con las máquinas que tienen ahí que tiene ahí el gobierno en la ciudad para soplar para limpiar las plantas de los parques pasa de esa máquina sopla y ya está se fueron todos los huesitos que habían y camina por ese lugar donde corrió el viento ya está entonces ¿qué vemos de acá? no una más si ya pasó mucha gente por ahí ya se hizo taor porque ya se lo llevaron los huesitos o sea vos ves un beta peras pero hay un caminito ¿viste el caminito que se ve que lo trazó la gente caminando? entonces ya está podés caminar por ahí tranquilamente y ya está ahora entonces ¿para qué hay que marcar un beta peras? ya tenés las reglas ¿dónde es taor? ¿dónde no es taor? los soplás el caminito donde va la gente es taor entonces ¿cómo decís que beta peras es taor? amarra papalo calla cambia no depende hay dos beta peras como dijimos uno es un campo donde hararon sobre el muerto que ahí no está porque lo podés soplar lo podés si lo pisó la gente ya se hizo taor y la otra vez cuando hay un muerto perdido por ahí ahí sí está y ese es el que estamos hablando que hay que marcarlo pregúntale a la Gemara ¿ves? ¿sabés? 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 pero para el Sadeh que haraste un queber ahí ¿ese se llama beta peras? ¿ese también se llama beta peras? también esta or pero se llama beta peras dice y seguro de Atenán y estudiamos en la Mishná hay tres campos que son que se llaman beta peras tres beta peras ¿no? dos como dijimos hay uno más Sadeh Saneh Badva Keber uno es el campo que se perdió ahí un queber como dijimos hay un muerto entero ahí pero no sé dónde está segundo Sadeh Saneh Rashva Keber otro es el que dijimos que hay un muerto pero lo hararon lo pasaron por encima ese también se llamaba beta peras ve Sadeh Bujim Sadeh Bojim algunos que dicen Sadeh Kujim Sadeh Bojim es un campo donde digamos que hay gente de esta ciudad que van y quieren enterrar en tierra en otra ciudad entonces ¿qué hacían? no viajaban los de acá hasta allá iban y se encontraban en un punto medio ahí mandaban o sea los de la ciudad iban hasta ese lugar y los de la ciudad iban a buscarlos ahí a buscarlos a ese campo y se despedían ahí y se despedían uno de los otros y los mandaban en ese lugar donde cambiaba de manos el muerto le hacían la rajichá o lo cambiaban de cajón lo cambiaban de lugar entonces como que lo removían y ahí a veces podía caerse algo una parte del muerto en ese campo se llama Sadeh Bojim porque ahí lloraban era el 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 lugar donde hacían el espet que se despedía del uno y lo agarraban los otros o también Kujim Kujim ese es un 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 queber también se llama Kuj ¿sí? Kujim la imagen otra trata eso muy bien en ese lugar eso se llama Betapraz porque ahí ese afecto humano sabe si cayó una parte de un muerto o no ¿qué es Sadeh Bojim? Rabi Yushu Abar Abam Ismedula Amar Sadeh Yem Afridim Bametim en Sadeh donde se despiden los muertos como dijimos que los de esta ciudad lo despiden y lo mandan con los de la otra ciudad Betam Amai ¿por qué es Tameh ese lugar? ¿por qué se llama Betapraz? Amar Abim Mishum Yushba Alim Es un tema Yushba Alim que es Yushba Alim nadie se hace cargo de ese lugar como se encuentran los de una ciudad con los de otra y entonces cada uno le tira le echa la culpa al otro y al final se terminaron yendo los de esta ciudad para allá los de la otra ciudad para acá y dejaron el lugar abandonado y nadie lo limpió muy bien estos son los tres Betapraz y el campo donde araron un Kever dijimos no hace falta marcarlo acabamos de decir que no hace falta marcarlo porque porque si camina la gente ya se hace Taor o si lo soplás ya se hace Taor también no hace falta marcarlo Batania si uno encontró un campo marcado un campo marcado como que hay una tumba y no sé qué es qué es ese campo por qué está marcado es un cementerio hay un muerto enterrado qué pasó entonces si hay árboles plantados en ese campo entonces quiere decir que ahí se haró un Kever y es un campo que se haró un Kever tiene que usar la J que hay que soplar que hay que caminar para que se vea la tumba en Bailanot si no hay árboles quiere decir que hay un campo perdido por ahí entonces no hay forma de hacerlo Taor repito a Omer dice no no puedes tomar la decisión y decir si hay árboles o no hay árboles si hararon un Kever o no hararon un Kever tenés que preguntarle a un Zaken o a un Talmín que sepa lo que hay tenés que preguntarle a la gente que vive ahí porque no todos saben pero qué vemos de acá que acá hay un campo marcado y yo puedo decir que es un campo que se perdió un Kever o un campo que se haró un Kever quiere decir que el campo que se haró un Kever también se marca está marcado el campo que se haró un Kever cómo decís que no hay que marcar dice la de Marama Rapapá Kitania y Bezadeh ya va el Kever de Zinua dice no 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 acá estamos hablando en realidad de un campo que se perdió un Kever se perdió un Kever no se haró un Kever estamos hablando de un campo que se perdió un Kever y ahora vamos a explicar bien de Zinua y como se perdió un Kever ahí lo marcaron se perdió un Kever entonces entonces este campo empezó siendo un campo que se dio un Kever pero después que se perdió un Kever y lo marcaron de pronto hay árboles entonces si hay árboles entonces quiere decir que aparte de perder un Kever que hicieron después lo hararon para plantar árboles en Baila si no hay árboles quiere decir que está el Kever entero que quiere decir que por qué lo marcaron este campo porque había un Kever perdido adentro no porque hararon el Kever o sea lo marcaron porque había un Kever perdido y después alguien no se dio cuenta alguien se le pasó y lo haró también pero si es porque el campo está harado harado no se habrá muerto por eso no era necesario marcar pero lo había marcado antes que lo haré por eso está bien dice la Gemara entonces qué acabamos de decir ya terminamos un poquito arriba y terminamos dice la Gemara qué acabamos de decir que si hay árboles quiere decir que hararon el lugar el lugar donde está el muerto entonces ya es más cal no hay se puede hacer alguna culota dice la Gemara Belia y la no y por qué no quién dijo que como hay árboles quiere decir que hararon el Kever capaz que los árboles están adentro y el Kever quedó afuera de los árboles el campo es muy grande los árboles están en el medio y afuera está el Kever entonces digamos que todavía el Kever está entero por qué vos decís que ya lo hararon y ya quedan porque los árboles están todos en el borde entonces en el borde no puede estar el muerto no puede estar en la calle el borde está todo agrado pueden estar en los árboles ah preguntan arriba la tomá está adentro porque dijiste que los árboles están todos afuera entonces si había un muerto afuera en el borde lo hararon pero en el medio no hay árboles entonces capaz que el muerto está en el medio dice no los árboles están por todos lados están enredados por todos lados por el medio por adentro entonces ya está agraron todo el campo si hay árboles plantados agraron todo el campo y se fue la tomá dice no no ¿qué pasa? ¿dónde está marcado este árbol? ¿dónde está marcado este campo? por los árboles está marcada toda la parte de los árboles entonces si está marcada toda la parte de los árboles todos los árboles están marcados y sabemos que no se aleja la marca del lugar de tomá para no hacer perder eres Israel como dijimos entonces todo el campo tiene la tomá todo el campo quiere decir que araron o sea que la tomá estaba por ahí y araron por todos lados ¿sí? porque si no si la tomá no se desparramó por todos lados no la hubieras marcado ¿sí? hasta acá vamos a estudiar muy bien mañana seguimos con la semana va a seguir analizando la barraita una parte más de la barraita bueno hasta acá bueno hasta acá Gracias.